Todos somos susceptibles de caer en alguna secta porque la oferta es infinita y porque los humanos sufrimos. Sea que estemos en el estrato socioeconómico más alto o en la comunidad más marginada, todos tenemos problemas, angustias, vacíos existenciales y las sectas depredan en eso. La definición de secta es muy difícil o también, según varios autores que se lleguen a consultar, también van a dar unas definiciones algo diferentes. Uno mira de pronto en la literatura católica o de iglesias protestantes que ya han llevado cierto tiempo, tienen una definición propia en la cual las sectas suelen ser las decisiones o los grupos que se han separado de ellos con una definición que es negativa o que busca es como alertar a sus feligreses de que no vayan hacia esos grupos pequeños, ¿cierto? Pero otros autores que digamos y sobre todo en el campo de la psicología, algunos de ellos pues ya han mirado entre ellos está mencionado el hecho de que tienen un líder o unos pocos líderes incuestionables, el hecho de que empiezan a generar en las personas o en sus adeptos un marcado mensaje de nosotros versus el resto, ¿cierto? Y empezar a hacer como una separación entre las cosas que están permitidas y que no. El hecho de que vivimos en una sociedad mayoritariamente cristiana hace que el público general tienda a mirar más a las sectas o a calificar de sectas a las que tengan una orientación religiosa más de tipo orientalista o sincrética o neopagana y no considerar que dentro de las vertientes o ramas del cristianismo o incluso en algunos grupos del catolicismo se comportarían como sectas. Las sectas en general son muy difíciles de definir, son nebulosas porque hay muchos aspectos a considerar, pero incluso cualquier persona cuando ve un cierto número de patrones comunes, uno ya empieza a decir esto, es como un pensamiento sectario. Hay incluso algunos teóricos que dicen que ni siquiera habría que llamarlo secta, sino que hay un fenómeno psicológico mucho más profundo que es de los grupos de alto control. Muchos de los grupos de alto control usan, por ejemplo, la presión de tiempo, o sea, ponen a la gente a trabajar y trabajar y que usted tiene que predicar de no sé cuántas horas y entonces la gente por prestarle servicio a la iglesia termina dejando de vivir o termina saliéndose de su carrera para dedicarse de lleno a eso. El uso de secta o culto es que es casi sinónimo porque mucha gente cree que es culto cuando hay un líder carismático al cual se le rinde pleitesía, pero en última instancia la palabra culto es como esos actos de adoración o de veneración o de subyugación que se hace ya sea a una persona o a un dios. Se valen de las fragilidades humanas que en algunas personas pueden presentarse más que en otras y digamos que es un perfil. Ahora, es probable que muchos digan, ay no, eso es solamente para personas iletradas y demás, pero ahí es interesante ver que también, digamos que en el mercado de las sectas o de los grupos de control pareciera que hay una oferta para todos. Gracias. 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 Gracias.